Cuando llegan las fiestas de fin de año, todos queremos compartir con nuestras familias y sentir el calor del hogar. Es un buen momento para reflexionar sobre las bendiciones que hemos recibido, los desafíos que hemos enfrentado y la responsabilidad compartida que tenemos en abordar la situación de pobreza que viven millones de guatemaltecos. La pobreza tiene consecuencias devastadoras para el país que son bien conocidas. Como la desnutrición crónica, la falta de acceso a servicios como la educación, la salud y, por supuesto, la migración irregular. Como representantes del pueblo de Estados Unidos, el equipo de la Embajada y yo estamos comprometidos a seguir trabajando con nuestros socios aquí en Guatemala para crear oportunidades de prosperidad y aumentar la buena gobernanza y seguridad. Para que nadie deba abandonar a su familia y su país, trabajando juntos y de la mano, podemos lograr una Guatemala con igualdad de oportunidades para todos. Les deseo Feliz Navidad y un 2020 lleno de prosperidad. Feliz Navidad y un 2020 lleno de prosperidad. Feliz Navidad y un 2020 lleno de prosperidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.